¡Suscríbete! Venía corriendo y todo, pero me encanta ser parte de este programa Y gracias por recibirme y vamos a platicar aquí un ratito Exacto, totalmente de acuerdo Pues cuéntanos precisamente un poquito acerca de ti Bueno, yo soy argentino Nací en Buenos Aires, en Palermo Llevo ya 18 años fuera de Argentina Viviendo entre México, Los Ángeles y Nueva York Y prácticamente soy... Bueno, estoy haciendo ahora conducción He hecho cosas de actuación He sido bailarín también en algunos proyectos ya hace un buen rato Y nada, ahora estoy en México Iniciando una nueva etapa Dentro de un programa de televisión llamado El Coqueba En Televisa, entonces es algo nuevo Muy divertido y que nos está yendo, gracias a Dios, muy bien Totalmente, oye, que minimices un poquito Lo que has hecho todo este tiempo He hecho bastantes cosas Y yo creo que es importante que la gente Exactamente, es importante que la gente sepa De dónde has estado presente, de qué has sido parte Con quién has estado, o sea Hace días cosas que la verdad yo creo que Son de mencionarse, ¿no? Pues bueno, empecé como bailarín Hace muchos, muchos años, empecé haciendo teatro musical Primero y después me fui a Los Ángeles a hacer conciertos He tenido la fortuna de trabajar de repente con gente como Britney Spears De hacer eventos para los Grammys Hacer eventos mundiales como Miss Universo Los premios Billboard, los American Music Awards Premios latinos como el premio Lo Nuestro, premios Juventud Esa pasita sencilla Ricky Martin Acabo de ver una foto de él con Jennifer López Estuve con Jennifer López hace tres semanas Haciendo parte de lo que está haciendo En el tour llamado All I Have en Las Vegas Regresé hace ocho días Y tengo invitación para regresar en julio Entonces no estoy trabajando fijo ahí Porque tienes que estar todas las fechas Y yo estoy grabando de lunes a miércoles en México Entonces me divido un poquito en estar de lunes a miércoles en México Y fines de semana haciendo shows en Estados Unidos Así que está divertido, pesado, divertido Nada de tiempo Así que, estado civil, soltero, obviamente Soltero Soltero y trabajando ¿Cómo está casado con su trabajo? Claro, sí Gracias Le entrego mi profesión Exacto Oye, Cris, vos cuéntanos un poquito acerca de precisamente tus inicios O sea, ¿cómo es que te decidiste estudiar esta carrera de actor? Tal vez esta fase de conductor O sea, ¿cómo es que tú iniciaste? Empecé haciendo teatro musical en la Ciudad de México Llegué con mi familia a Argentina A los trece años deciden regresar a Argentina Y yo decidí quedarme en México Entonces fue mi primera etapa de decidir vivir solo a los trece años Y llego a México a empezar a hacer castings como cantante Como actor de teatro musical Y hace unos seis años más o menos Tuve la oportunidad de tener mi propio programa de televisión en Argentina Llamado Mundo Angels Que fue mi primera oportunidad en conducción Un programa muy interesante Dos temporadas Dieciocho programas en cada temporada de dos horas Viajando alrededor del mundo Y pues bueno, me encanta la conducción Estudié en el CEA de Televisa Actuación Luego hice un taller de conducción Y he tenido oportunidad de hacer cápsulas para diferentes programas Tanto para ABC, para Telemundo y ahora para Televisa O sea Completísimo Y ese es el resumen ¿Cuántos años tenés Cris? A ver, ¿cuántos es tu edad? ¿Cuántos le calculan? No, no le he hecho mejor Tengo 30 años Con 30 años he hecho de todo Sí, sí, sí Está bien Es que se estila A los 33 Cris ya se le ha muerto, por ejemplo No, ya he hecho de todo Va bien encaminado Yo sé que mucha gente igual a lo mejor se acordará justamente de ti Ahí vas, ahí vas Octavio Ahí vas En la academia Bueno, Cris y yo ya nos conocemos también desde hace muchos años Lo que diría Octavio es mentira, no era yo Exacto Pero después de eso para acá No, no, no O sea, de pronto, digamos, saltas a la fama de Gracias a un reality show Sí, eso es verdad Donde estabas justamente como valerín principal En la academia, ¿no? Así es No mal recuerdo por ahí Después ahí, bueno, ya sigues con diferentes artistas Y bueno, de artistas mexicanos has estado Gloria Trevi Con Faye Actualmente incluso también estás ahí Por ahí trabajando en algo de los noventas pop tours Y no mal Ah, mira, estás en todo, ¿eh? No, sí, artistas mexicanos he tenido la bendición Porque es una bendición de prácticamente trabajar con todos O la mayoría Gloria Trevi, Alejandra Guzmán El grupo RBD, cuando era grupo RBD Ahora solos también consigo trabajando con Anaí Ya no por el BBD Pero con Dulce María, con Mayte Perroni Con prácticamente todos O sea, he trabajado y gracias a Dios He tenido la oportunidad de conocer diferentes personalidades Que son de alguna manera una guía y una referencia De camino, de trabajo, ¿no? Actualmente sí, empecé a trabajar la semana pasada En el tour Noventas Pop Tour Que es un tour que vamos a estrenar la tercera semana de marzo Y ahora tengo la fortuna de trabajar en conjunto con Faye Que es alguien que ya conozco hace muchos años En conjunto con el grupo Jeans, con OV7 Eric Rubin, Alex Sintek, las chicas de Caló O sea, realmente es un tour muy esperado y muy polémico hasta ahorita Y tengo la parte creativa de ese show Entonces estoy llevando la dirección artística Estoy bailando en solo un momentito en el tour Y pues nada, hacer que este show suceda Que sea algo tan bueno para la gente que lo espera con tantas ganas Que realmente se lleven un buen sabor de boca Y fans que también han conocido toda tu trayectoria Saben que también cantas O sea, que tienes algunas canciones que andan por ahí Así es Así es Y que es algo que es una de mis pasiones Tuve la oportunidad también de trabajar con Gloria Trevín No solo como bailarín, sino como corista Igual con Peewee Igual con diferentes artistas Bueno, con Mariana A Octavio lo conozco hace 12 años ¡Wow! Sí, por eso entré y dije ¿Qué vas a sacar? Pero hace 12 años, imagínate Bueno, ya sabes que el camino no es de dos días Y la parte musical es mi principal influencia Yo empecé estudiando música Y tuve la oportunidad de convivir con grandes músicos Y productores y arreglistas en Los Ángeles El tiempo que estuve viviendo allá Y no lo dejo de lado Sigo haciendo cosas de música De hecho ahora en el programa donde estoy En el Coqueba Me dejan cantar de repente Entonces es también una oportunidad De siempre estar ahí Con Faye en el tour en solitario También tengo la oportunidad de cantar De repente algunas cosas Es algo interesante Es como ¿De qué humor ha manejado? Claro Ahora, de todo lo que sabes hacer ¿Qué es lo que te gusta más? Me gusta mucho conducir Me fascina La música es una de mis pasiones Pero bailar es una necesidad Es algo donde me puedo liberar Donde puedo Pones música Me olvido de todo Y fluyo No tienes que ser de cierta manera Tienes que fluir Entonces realmente ¿Qué me gusta más? Creo que conducción es donde conecto más Incluso más que en la actuación Porque en la actuación De alguna manera Sigues una línea Y en la conducción Fluyes Y eres tú Y me gusta esa sensación De conectar con la gente Escuchar y responder Lo que yo realmente quiero responder Sin que haya una imposición De un personaje ¿No? Como cuando haces novelas Digo, de pronto ya escuchamos Que si Britney Spears Que si Jessica López Que si Gloria Trevi Que si Faye Ricky Martin Ricky Martin Los noventas pop-up ¿Con quién te falta trabajar? ¿Con quién te gustaría llegar a trabajar? Me fascinaría trabajar con Beyoncé Sería increíble trabajar con ella De hecho, he visto su show Como público Y me parece una máquina Nunca se cansa Sabe perfectamente lo que tiene que hacer Y a nivel latino No sé Me gustaría a lo mejor Shakira Estaría interesante No sé Hay muchos artistas Que estaría increíble Poder trabajar con ellos ¿Y cuántas anécdotas Realmente no te ha tocado vivir ¿No? A lo largo de toda esa trayectoria Podría sacar un libro ¿Eh? De verdad Contale un chisme Contale un chisme Vamos a sacar un libro No sé si se acuerdan Que hace algunos años Hubo un terremoto En Viña del Mar Ah, sí Chris estaba por allá Justamente con Anaí Sí Madre mía ¿Sabes todo? ¿Qué me acordaba de eso? ¿Ves? No hace su tarea Te tengo miedo Octavio Me asustaste Dice, sí De hecho Bueno, anécdotas son muchísimas Me tocó el terremoto en Chile Este, desafortunadamente Porque fue Hicimos la presentación En Viña del Mar hoy Y al día siguiente Exacto fue el terremoto Entonces estábamos todos en el hotel Pues sí fue una tragedia De alguna manera El festival de Viña se canceló No podíamos salir del hotel La gente no podía comunicarse Entre comunidades en Chile Y verla Como una festividad tan importante Se vuelve una Un momento muy trágico ¿No? Donde todo el mundo se empieza a unir Incluso gobiernos de otros países Ayudaron a que pudieran Sacar a la gente Por vía aérea Había sido muy fuerte entonces Sí, muy fuerte Había leotrasunami O sea, fue algo muy fuerte También viajamos a Serbia Estuvimos en Serbia Y en Polonia Y nos tocó también terremoto en Serbia Después de lo de Viña O sea, el siguiente viaje fue a Serbia Aterrizamos Y en la noche que estábamos ahí Tembló Entonces dijimos No sé si somos nosotros O No sé Mañana, mañana Va a obviar a ver Cómo está Los Ángeles Y te ocurre No sé si mañana Pero en cinco minutos Ay no, Dios mío No Oye Cris Cuéntanos un poquito Acerca de cómo es que O sea, todo lo que has hecho Toda esa trayectoria Que tienes en todos estos años Cómo le hace Cris Para mantener los pies en el suelo Creo que es importante Que te apasiona lo que haces Si lo haces por ego O lo haces por salir a una revista O lo haces por decir Yo bailo con alguien Y es lo que te da valor Creo que ahí pierde todo el sentido Y entonces empiezas solamente A buscar reconocimiento Si realmente te apasiona lo que haces Y agradeces cada oportunidad que te dan En ese momento te das cuenta Que es un trabajo más A lo mejor a alguien le toca manejar un taxi A alguien le toca tener un restaurante A ti te toca subirte en un show O conducir un programa Pero es solamente un trabajo Y entonces tú llegas a tu casa Con la satisfacción De haber hecho lo que te gusta De que alguien en algún momento Igual que ustedes Les da la oportunidad De estar delante de un micrófono Cuando a lo mejor hay más gente Que quisiera hacerlo Lo agradeces más Lo valoras más Y vives como una vida muy tranquila Entonces para mí La interacción con los artistas Siempre ha sido muy personal No en nivel fan No en nivel de Sí, lo que ustedes digan He creado vínculos importantes Porque de alguna manera Compartimos historias Te toca tener a ti Experiencias de vida muy fuertes A la mitad de un tour Y no puedes olvidar Que eres una persona Igual que el artista De repente Antes de salir al escenario Les pasa algo Y ves como se desmoronan Y tú eres la fuerza Que les da para salir Entonces te das cuenta Que no todo es lo que se ve en televisión No somos lo que está arriba del escenario Somos lo que te llevó a estar arriba del escenario Y si no pierdes eso No hay manera Aparte que tengo una familia Que siempre me dice No, no va a pasar Sí Bravo No, no, no La reforma es increíble Ya me voy ¿Alguna duda? He dicho ¿Crees que viene para ti este 2017? Justamente Viene algo increíble Bueno, siempre es un misterio Lo que viene Lo que deseo Es continuar con el éxito Que tenemos en el Coqueba Para mí es una experiencia importante Porque venía de 10 años de vivir en Los Ángeles Entonces regresar a México Y lo que estaba hablando Que te den la oportunidad De estar en un proyecto así Fue muy bueno Pero el crecimiento que hemos tenido Por ejemplo Ahora tenemos una nominación A Premios TV y Novelas Que es en un par de semanas Y el proyecto empezó como un experimento Salimos al aire Y la gente decía Van a durar 5 programas No pasa nada La realidad es que la gente Se ha encariñado mucho con nosotros Y es un espacio que faltaba en la televisión No había momentos familiares No había este Este espacio donde te sientes Y te rías con tu familia Sin decir Esto es una serie de narcos O es un espacio de No sé Política O cosas así Y es un programa Que ha sido muy Bien aceptado Entonces Mi deseo Es seguir en este programa Con el mismo éxito Está con nosotros Roberto Guerra Que es nuestro Es un dramaturgo Que ya lo tuvieron por acá ¿No? Sí Es nuestro director de escena Y para mí Él ha sido un pilar En ese programa A quien le aprendo Todos los días Porque nos da como La guía Por donde tenemos que ir Y de alguna manera Te va dando como El espacio de crecer Y eso es algo que siempre le agradeceré Y en el En el cuestión personal Ahora nos dieron a cada uno De los vecinos Que somos vecinos En el programa La oportunidad de tener Nuestra propia sección En el programa Entonces ahora ya estoy Haciendo los reportajes Que van a salir Todavía no sale ninguno Se los adelanto a ustedes ¡Qué padre! Sí Y me están invitando Para hacer igual Más cosas de conducción Por fuera de De ese proyecto Para estar como Integrado en otros programas Y al mismo tiempo Bueno, vienen Noventas Pop Tour Vamos a ver Qué pasa con la Jennifer López Y no sé ¿Qué espero? Seguir teniendo La salud y la fortuna Para trabajar ¿En cuanto a la música? En cuanto a la música Me interesa mucho La verdad es que México Es un mercado bien difícil Necesitas mucho apoyo económico Muchas puertas Y con redes sociales Sí son una herramienta Pero todo se dispersa Mucho más rápido Entonces me encantaría Ir haciéndolo poco a poco Ya tengo establecido Con quién quiero trabajar Tengo las canciones Soy compositor también No, bueno No, bueno ¿Qué pasó de los domingos? Los sábados Los sábados Hoy no porque estamos Los ángeles Hoy no porque estamos Los ángeles En el avión Vamos Sí, comunidades Chicken o pozole Chicken o pozole Me gusta mucho componer Creo que es una parte De canalizar lo que siento Y bueno Espero sí poder retomar La parte musical Por lo pronto No estoy enfocado En la parte musical Estoy enfocado en darle Soy como mucho De si voy a hacer algo Me comprometo Y no quiero abrir Diez puertas Parece que sí Tengo muchos proyectos Al mismo tiempo Ah, voy a estar La próxima semana Dentro de ocho días En la final De Nuestra Belleza México Ah, ok, ok Presentándome en el opening De la final Si lo quieren ver Por supuesto Sábado en vivo Canal 2 Ay, qué padre Qué padre Felicidades Muchas gracias Tienes talento el muchacho Por eso Tiene mucha chamba Es necio Sabe hacer de todo No, claro Es insistente No es típico esto Pero sí sabe hacer de todo Fíjate que ahora Con el programa Mucha gente joven Que es la que me sigue Como vecino Te pregunta Qué debo hacer O cómo puedo hacer Para ser necio Y cuando te dicen Que no Decir cómo no Y cómo no Y cómo no Y se da Hay que prepararse mucho Pero hay que ser muy constante A mí me han cerrado mil puertas Y agradezco las que se abren Y una que se abre Te abre otra Y te abre otra Pero es no tirar la toalla La primera Y saber que no tienes Que quedar bien Con nadie más que contigo Totalmente Y sobre todo Tener esa sencillez Y esa personalidad Que realmente yo creo Que es lo que te ha llevado A tener el éxito Que has tenido ¿No? Ah, pues muchas gracias Parte de eso Y viste que no habla Como argentino Es argentino No, aparece México Y hablo portugués Mi mamá es brasileña Entonces también Tengo esta mezcla cultural Un poquito extraña Inglés, portugués, español Te digo Me falta volar Nada más Sí, oye Te falta volar Oye, pues Dinos sus redes sociales Para que la gente Estalpiente de todo Lo que estás haciendo Por favor Para que no se lo pierdan Bueno, Twitter y Facebook Es Chris Di Carlo Tal cual Y en Instagram Me encuentran como Real Chris Di Carlo Ok Perfecto Perfecto Chris, agradecemos muchísimo Que nos hayas acompañado Yo sé que contigo Podemos platicar Horas y horas No me para la boca No, por eso digo Tantos años No, está increíble Te contar, ¿verdad? Sí, Luisito Te sabes varias No, no, no Y les he gozado No, de verdad Te agradecemos muchísimo Que hayas venido Por favor Muchas gracias Agradezco pronto A contarnos justamente Como te va Yo creo que por ahí Sería bueno Que nos platicaras más Justamente ¿Qué onda con la música? Ya si tienes alguna canción lista Pues que la presentes Por favor Porque creo que Sería bueno presentar Esa parte de Chris Ah, pues claro que sí Si me invitan yo feliz Me divierto mucho Estando acá Y les agradezco Cada espacio Que me dieron ahorita Gracias Un placer Muchas gracias Por haber estado acá Un gustazo tenerte acá Exacto Pues no se pierdan La repetición de esta entrevista Que va a aparecer El día lunes Este próximo lunes 6 de marzo Para que estén al pendiente De todo lo que Chris nos contó Y pues nada Muchas gracias Por haber estado acá Un placer Sigan en nuestras redes sociales Y nosotros seguimos En el programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!